El grito de guerra 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 Oye tu Dios, no estarás solo, llegas aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla y a los retentos. Hay que empezar el pelo, para tocar el cielo, a los retentos, ya no vamos a ser, yo no me llame atrás, porque esto es África. Porque esto es África. Oye tu mamá, oye tu mamá, oye tu Champions, en el álcool, a los retentos. ¡Porque esto es África! 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 ¡Porque esto es África!